Piqué y Clara Chía pierden demanda contra paparazzi que ventiló infidelidad. Gerard Piqué y Clara Chía acudieron a la Ciudad de Justicia de Barcelona para hacer frente al juicio contra el paparazzi Jordi Martín que interpusieron en el año 2023. Sin embargo, las cosas no salieron como pensaban, pues el colaborador de El Programa, El Gordo y la Flaca, ganó la disputa en los juzgados. Jordi Martín enfrentaba una petición de 5 años de cárcel y 70 mil euros de multa por presuntos actos inapropiados. ¿Pero qué fue lo que pasó entre Jordi Martín y Clara Chía? La polémica entre el paparazzi y la novia actual de Gerard Piqué comenzó cuando el exfutbolista anunció su separación con la cantante colombiana Shakira tras 10 años juntos. Días después de la noticia, Jordi reveló que Piqué le había sido infiel a la cantante con una joven que era Clara Chía. La historia completa la fue revelando Jordi y generó gran revolución, pues convirtió a Clara Chía en el centro de la polémica y era perseguida constantemente por la prensa europea. Debido a esto, el empresario Piqué decidió demandar al paparazzi argumentando que se sentían acosados, por lo que reclamaban una orden de alejamiento para que no se pudiera acercar a menos de 3 mil metros. Además, la pareja reveló que Jordi invadía predio privado para tomarles fotografías. Sin embargo, el paparazzi desmentía toda acusación y aseguraba que en todo momento trabajó en la vía pública. Ahora, un año después del escándalo, Jordi Martín revela haber salido triunfador en el juicio ante Clara Chía y Gerard Piqué. Durante una entrevista para el programa de televisión, Jordi reveló lo ocurrido dentro del juzgado y dijo sentirse seguro con la decisión de las autoridades, ya que la considera bastante justa. El paparazzi confesó con mucha seguridad que hubiera sido un mal precedente para el periodismo a nivel mundial, ya que él solo estaba defendiendo la libertad de prensa y era algo que la joven modelo Clara Chía quería impedir. Asimismo, mencionan en el programa de televisión que la novia de Piqué presentó cuatro psicólogos y ocho testigos, todos empleados de Cosmos, la empresa de Piqué. En dichas pruebas, se comprobó que nunca estuvo sola, siempre estuvo acompañada de su pareja, quien sí es una figura pública. Jordi Martín confiesa que tras cinco largas horas de audiencia, el Ministerio Fiscal decidió que el caso estaba desestimado y confesó que salió libre de cargos, ya que sus demandas fueron invalidadas. Hasta el momento, ni la joven modelo y el exfutbolista han salido a dar alguna declaración sobre el veredicto a favor de Jordi Martín.